¡Qué pasa, compis! Aquí estamos, un día más. Hay fechas y hay momentos en la vida que son súper, súper, súper especiales y nos vamos a recordar de ellos toda la vida. Por ejemplo, una de las más esperadas y que más ilusión nos hace es cumplir la mayoría de edad, los 18 años. Es una fecha que siempre tenemos ganas de que llegue, que recordaremos toda nuestra vida y tenemos mucha ilusión con ella. Luego, a partir de esa fecha, pues los años parece como que pasan más rápido, pero hasta ahí cuesta llegar. Y luego encima hay detalles que hacen que sea mucho más especial esa fecha, como por ejemplo lo que le ha hecho o lo que le va a hacer una madre a su hija hoy. La trajo aquí a la tienda por sorpresa, para hacerle un detalle muy especial, que era pues le quería regalar un piercing en el ombligo, el que ella eligiera. Eligió un piercing súper, súper bonito, una de titán el grado de implante con unas amatistas precioso. Lo estoy preparando y se lo voy a poner frondana a vueltas y se lo voy a poner después. Es un detalle de una madre súper bonito hacia su hija, para que se recuerde encima con mucha más ilusión de esa fecha. Y son las cosas que hacen las madres por nosotros. Yo por desgracia, mi madre ya no está, pero yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay en esta vida. Así que hay que darlas mucho, darles mucho cariño, que son los más grandes que hay. Así que este vídeo y esta introducción va por todas las madres. Besos enormes a todas las madres y sois unas cracks. ¿Queréis ver cómo le hago el piercing? Y veréis que piercing es cosa más bonita. Por cierto, a veces tengo que hacer también un poco de madre y de padre y reñir a la gente. Así que a la chica le voy a hacer el piercing también le voy a echar una pequeña bronca, pero con su empresa final. ¿Vale? ¿Queréis verlo? Védeos conmigo. Venga, venido, venido. Vamos, vamos. ¡Dios! Mira, vaya regalo de cumpleaños, ¿no? Ha sido de gusto. Celebrar su cumpleaños haciéndose un piercing. ¡Qué maravilla, ¿no? Eh, a ver. Pótenme de pie. ¿No lo quieres arriba o abajo? Arriba. Arriba. Te lo digo porque yo lo tengo abajo. Hay gente que lo quiere abajo. ¿Quieres arriba? Venga. Vamos allá. ¿Y para los pelos para atrás? Sí. No, los pelos no se los voy a hacer en la cabeza. No se los voy a hacer en la cabeza. Se los voy a hacer en el ombligo, mujer. Lo peor, con este calor, lo peor es ponerse guantes. Porque me lavo las manos una vez y otra vez y otra vez. Y las manos siempre están ahí pegajosas. Y es un cristal. Mira para ahí, como están todos pegañones. Está temblando. ¿Qué tienes, frío? Está temblando de frío. La madre del gallo. Qué desastre. Mujeres. Ay, Dios mío. Mujeres y hombres. Y vices y berza. Tú no te preocupes, mujer, que esto es nada. Ya verás. A ver. Tú tranquila, mujer. No molestas. No te preocupes. Sí, pero que le va a jorobar más a ella que a mí. ¿Tú crees? Nah. Tú lo miras. Yo miro. Tú miro un poquillo ahí que no... Y es por lo que voy a ir a leer el vídeo. Exacto. Por eso... Todo el problema que tiene el ombligo... El ombligo es como una cloaca. El sudor, las arenas, las pelusillas, todo se aloja ahí, ¿sabes? Una zona sucia. Manténla muy limpia, ¿vale? Te lo lavas después de una vez al día o dos con bastoncillo la solución salina. Lo limpias bien ahí. Después de echarte un secador así, ya es un poquito así, ¿vale? En modo frío, no caliente. La calor no le hace bien a las heridas, ¿vale? Hace que se incluye malas materias y listo, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues a mí también me parece bien. Si a ti te parece bien, a mí también me parece bien. Si yo hago caso a estas cosas porque yo... Muy bien, mujer. Bien hecho. Esto es violeta argentiana, es un antisáctico, ¿vale? Es para marcar. Vale. Para no utilizar reglados de otras personas. Tienes ahí como una pequeña cicatriz. Sí. No se hubiese tenido algo ahí. Igual te... Yo creo que no me... No me curasteis bien el ombligo. No. Calle al que está grabado. Eso, eso. Aquí no se confiesa nada. A ver si va a haber... A ver si va a haber represalias y después... La vamos a liar. Bueno, ahora ya me da igual, con 18 años. Ah, ¿ahora con 18 años? No, no, me da igual. Ahora ya, como dijo, ahora te puedo pegar y todo. Ella a ti. Bueno, yo a ella. Acuéstese, señorita. Por favor. Ay, estamos. Relájese y disfrute. Eso es imposible. Porque es imposible. ¿Eh? Porque es imposible. Creo que la única vez que me... Es que no me maría y graficos, o sea, que me cloran... Vamos a ponernos la mascarilla que no cojones la de Hello Kitty. ¿Vale? Porque esta es la que menos miedo da. Entonces así estás más tranquila. ¿Te parece? Se habla de nuevo. ¿Te parece bien? ¿Eh? Dí lo que quiero, me da igual. Por favor. Dí lo que quieras, que no pasa nada. No te sientes tonta porque no fue nada. No, menos si esto no es nada, no te vas a enterar de nada. No. Créeme que no, ya lo verás. Vas a decir, bueno, pero solo es eso. Si los piercings hacen... La cuestión es hacerlo rápido. Si lo haces rápido no tienes ningún tipo de problemas. Además con 18 años ya puedes... No tienes derecho a protestar, ni a quejarte, ni a nada. Ahora ya, eh. Mira, cada vez que viene el médico me atacaban las piernas así. Sí, la podemos echar de aquí, la podemos echar de casa, llamar a hermano mayor, lo que quieras. Qué gozada. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Querías llegar a los 18 años. El problema de los 18 años es que a partir de ahora pasan volando. No, me llevan pasando volando desde los 12. ¡Ay, mi madre querida! Juro que le quieras. Desde los 12, dice. Te iban pasando volando desde los 12. Joder. Pues entonces cuando llegas a mi edad... Tú serás de mi edad, pero ¿cuántas tienes tú? Yo 43. Como yo, del 74. 74, buena época. Yo nací el 4 del 4 del 74. Yo el 93 del 4 del 74. Soy mayor, mira. Mayor 19 días que tu madre. Manda caray, eh. Así que mira. La remesa de ese ánimo abuela. Es lo mejor. Los 80 yo creo que fue de lo mejor que hubo, ¿verdad? Sí. ¿No crees? Buena. No, y todo, eh. Buena música. Ahora las modas vuelven... Mira, su piensa. Mira, qué bonito. Vuelven las modas de antes. Ahora me decía otro día que un chaval que ahora se llevaban los pantalones súper estrechos. Digo, y no se lleva. Eso se llevaba antes, hombre. Eso vuelve ahora. La música. ¿La se escucha toda música de los 80? Sí. ¿A ti qué música te gusta? A mí de todo. De todo, ¿no? Porque depende. Yo también conozco. Vean. Hay que cantar una canción para desanimar. Pero no cantes la de despacito, no, eh. Porque si no... Es por la tarde. Es por la tarde. Es por la tarde. Es por la tarde. Cuando lo tengas hecho y ya estés tranquila, cantas lo que quieras. ¿No crees? No, que llueve más, en serio. No, mujer. Si canto yo igual sí. A ver si cantas tú, no creo. Famosos que cantan todos muy bien, ¿o qué? Bueno, mujer. Autotune. No me entras nada. ¿Preparada? Sí. Bueno, de aquella manera. Tú no te muevas. Todo rapidito, ¿vale? Calle. Vamos allá. No te rías que te la voy a poner la nariz, como se ha reservado. No, más, cállate. Ahora viene por cállate. Te muevas. Vale. Vamos, dando sitio ahí. Vuelve ahí. A ver, un poco. Coge un pelín de aire. Te puedes cagar en mí. Tú lo quisieras. Una, dos, tres. Ahí lo tienes. ¿Qué tal? Dile lo que piensas. Puedes decir, eres un capullo, te odio, no te aguanto. Ya tienes piercing hecho. ¿Cómo fue? Puedes hablar, ¿eh? Extraño. Extraño, ¿no? Es como si te hiciera un piercing, ¿no? Es como si te clavaron la aguja y te ponía un piercing. ¿Qué tal? Bien. Bien. Ya tienes piercing. No, no te puede doler, ¿eh? No, no. Eso no es nada. Sí, que duele. No duele nada. Precioso. Sí, señor. ¿Te gusta? Muy bonito. Buah. No sé si... ¿Dóleo? Un poco. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Pues... Respira. Sientas aquí. Te voy a levantar bien. Ponte de pie. A ver. Qué precioso, sí señor. Está chulada de piercing, ¿eh? La matista es súper bonita. Mira, te sigues ahí en el espejo. Y ahora te sientas aquí que te voy a reñir. Sientas ahí. Ahora le he echado una única cantidad. Ay, qué raro. Como estás de cumple, yo también te voy a hacer un regalo. Te voy a regalar un piercing para que te saques este pendiente de pistola de aquí. Que nunca os hagáis más esto, ¿vale? Vamos a sacar esto de aquí. Y vamos a poner uno como Dios manda. Ay, no decías que no dolía. Ay, pero ahora sí. Ah. Amiga de vivo, ¿eh? No duele, dice. Esto duele siempre. Claro, mira si te dolió o no. Si no le tocas, no. Es que esto es lo peor del mundo. Y dirás, es de oro. Mira con ti es la oreja. La tienes como cumbro. Ay, Dios mío, querido. A la basura. Sí, totalmente. Te voy a poner... Te lo regalo yo, el que yo quiera. ¿Vale? ¿Te parece? Sí. Un arito, ¿te gusta? Te voy a poner un arito chulo, ya verás. Cumbro para lo blanco. ¿Vale? Vale. Por portarte bien, por portarte bien. Es que me da... No sé qué me da veros eso así. Y bueno, el paso que estás de cumbro, pues veamos. Yo también tendré que contribuir con un regalo, ¿no? Qué remedio. Pero cuídalo. Si tienes cualquier duda, cualquier problema o lo que sea, te vienes por aquí, ¿vale? Y me dices, ¿eh? Porque ya te digo. La próxima vez vienes aquí, como te digo. Es que esto, de verdad, ¿eh? Sí, es que cuando la vi, me enfadé muchísimo. Pero cómo no te vas a enfadar, mujer. Bueno, y ahora sí que duele. Pero cómo no te va a doler. Claro, porque es que está con infección. Aunque, no, no es que esté con infección, pero es de pistola, es un material de calidad muy baja, normalmente contamina la piel y dan problemas. Sí. Es que es lo que hay. ¿Estás bien? Bueno, me van los nervios así. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me dolió más ahora lo de la oreja que lo de la... Que hacer el piercing del ombligo, ¿eh? Sí. Parece mentira, ¿eh? Buah, pero mucho más, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Estás bien? ¿El otro da grima? ¿Lo del ombligo da grima? Simplemente, ¿no? Pero si es que duele. Claro, duele por el material que tienes y por hacerlos con pistola. Nunca os hagáis con pistola nada. Hacedme caso. Si yo os lo digo, es moral. No, es que... Que ya bueno, cada uno con su cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno. Mira qué cosa más bonita. Sí, señor. Espera. Tiene que decirle. Hombre, es que cambia, ¿eh? Sí. Ahora me duele muchísimo la oreja. Sí. Pero mira cuánto ha sido. Pero esto cambia. Nunca os hagáis nada con pistola, ¿eh? Vale. Ni se os ocurra. Me cachis la barra. Míratelo allí. Sí. Con pistola prohibido. Pistolas para los del oeste. Solamente. Ay, es que esta juventud. Esta juventud. Chaca ahí. Te voy a traer otro regalo. Venga. Un chupo también. Hala. Ah, me estás en cumple. ¿Quieres un chupo también? No. No. Pues listo. ¿Estás bien? ¿Te gusta? A ver. Sí, señor. Mola, ¿eh? Me encanta. Pues iniciamos. Gracias. Listo. Gracias. Gracias.